La cienfoguera Adriana Bode Beriao, atleta de tenis de mesa desde su debut en la disciplina en la categoría sub-9 en 2019, vislumbra para empeños mayores. En los Juegos Pionolíres de ese año se adjudicó un metal de bronce en el evento individual y plata en las pruebas técnicas, además de dos veces medallista en la Copa José Martín de Santiago de Cuba. Sin embargo, el coronavirus cambió los estilos y rutinas de vida para todos. Ahora Adriana en casa realiza ejercicios de coordinación, estimula la fuerza, la resistencia y la rapidez, pero sin dejar de pensar en la escuela. Ha sido un poco aburrido porque no he podido jugar con mis amigos, pero me lo ha pasado bastante bien porque he estado entrenando, haciendo las teleclases y de vez en cuando veo la televisión. Yo tengo pelotitas y me pongo delante de una pared y ahí voy haciendo algo, no saben las ganas que tengo de jugar otra vez. Adriana, hija de padres practicantes de tenis de mesa, en coordinación con su entrenadora, implementan el programa de ejercicio físico, técnico y táctico para de vuelta a la nueva normalidad mantener sus habilidades. Coordinamos con la entrenadora actual de ella, Leticia Suárez, para hacer un trabajo de mantenimiento, ya que no hay una fecha concreta de competencia. Es un periodo donde se ha acentuado el trabajo físico, estimulando sobre todo las capacidades coordinativas por la edad de ella y estimulando elementos de fuerza, rapidez, resistencia, acorde a la especialidad nuestra y que ella se mantenga, mantenga un nivel de condición física adecuado por si se define alguna fecha. Este tiempo ha sido bien difícil para todos, pero así la hemos pasado un poco mejor porque estamos haciendo un trabajo con la niña físico principalmente y logrando en ella la motivación para las próximas competencias que puedan venir. Experiencias como la de este practicante de tenis de mesa de la Perla de Sur se extiende a los deportistas de perspectiva inmediata y otros, lo cual se controla y fiscaliza por los directivos del alto rendimiento del territorio, siempre y cuando cumplan con las medidas higiénico-sanitarias, pero con la intención de que Cienfuegos mantenga el distintivo de ser una de las provincias que más atletas aporta a centros nacionales de alto rendimiento. Deportivas. Primitivo González. Notisur. Menos finales. Notisur. Notisunt – Cienfuegos. Scunda. No. Notisar. Cali습니다. No. Notisar. Cob impairment. Notisar. No. 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 Notisar. interests o permanece. No. Thatisish. No. Notisar. No. Notisar. No. Notisar.